qué onda mi raza adivinen qué hoy vamos a hacer descarga si quieres ver cómo le hacemos quédate suscríbete dale like y comenta ánimo bueno hoy vamos a hacer unas playeras en descarga es muy sencillo es un solo diseño van a ir sobre camisetas rojas aquí las tenemos ya van a ser de la marca guilda y el diseño va a ir estampado en blanco al frente ok está este marco yo lo revelé en una malla 160 hilos sobre pulgada o 84 de creo que es sobre centímetros utilizamos emulsión diazo de la marca corian ink son dos pasadas una por este lado y una por la parte de adentro el revelado fue en una mesa de exposición el positivo falvanene le di como cuatro minutos lo tumbamos con la hidrolavadora y una vez que estuvo seco la expusimos al sol como unos cuatro minutos ok en esta malla estoy usando una de las mallas que prepare con un tape líquido que es es como una que es como una cinta adhesiva líquida que supuestamente ya debe de impedir el paso de la de la tinta o bueno más bien lo que vas a hacer es que vas a poder estampar sin necesidad de estar enmascarando la malla cada vez que la vayas a usarnos vamos a probarle a ver cómo sale y más ahorita que son tintas pues base agua vamos a ver qué vamos a ver qué onda bueno ya tenemos la malla lista ya tenemos las camisetas listas ya tenemos la camiseta que vamos a usar de prueba y ya tenemos la plancha lista y a temperatura ya está ahí lista entonces lo que yo hago al último es preparar la tinta porque porque pues la tinta tiene un cierto tiempo de vida útil así ya al exterior entonces yo primero preparo todo preparo mi malla preparo mis camisetas la plancha listo todo y ya que estoy listo para estampar es cuando preparo la tinta bueno vamos a preparar la tinta y ahorita que ya la tengamos listo empezamos a estampar ok muchos tienen dudas sobre la duración de las tintas de descarga una vez que ya están preparadas miren esta tinta yo la hice hace como cuatro o cinco días más o menos y yo las mantengo en el refrigerador tengo un servibar aquí en el en el taller y ahí es donde guardo mis tintas así sin tapar ni nada me duran más o menos como una semana una semana después de que la preparo y la uso lo que queda todavía lo puedo utilizar ya si después de una semana no lo uso si ya no las no las vuelvo a usarlas las desecho este está un poquito si se fijan esta espesa pero ahorita con cuando prepara la demás tinta voy a usar esta como base va este va a volver a agarrar ok vamos a poner la báscula estén ceros ahí y más o menos lo que pesa la tinta quitando el envase son unos que serán como unos 80 gramos más o menos en una marca 104 ok vamos a ponerle el tare o el peso cero y a partir de aquí vamos a nosotros preparar nuestra tinta nueva sin tomar en cuenta la que la que ya teníamos ok vamos a usar la base discharge white de ray color es la marca que yo uso y son como unas 50 playeras voy a preparar 200 gramos entonces yo uso el 70 por ciento de la base discharge white y el 30 por ciento de la base neutra para que tenga mayor fluidez y no se haga tan pastosa la tinta con las con las raseadas ok sería el 70 por ciento de 200 gramos serían 140 gramos y vamos a usar el 30 por ciento de la base discharge esta es la la 2g que es la base transparente o clara no de esta vamos a usar el 30 por ciento serían 60 gramos ok el activador o el agente que va a hacer la descarga es la sal el fabricante dice que es al 5 por ciento entonces si tenemos 200 gramos serían 10 gramos lo que vamos a ocupar de sal vamos a agregar los ponemos nuestra báscula en ceros y vamos a agregar un poquito más ok después de eso para poder manejar la descarga y que no se seque tan rápido en la en la malla vamos a usar este está todo pintado el bote no pero es de la misma marca y el producto se llama color looks este se usa el 5 por ciento igual bueno poquito menos del 5 por ciento es como el 3 por ciento más o menos que yo le pongo serían como 6 gramos y listo ya lo que queda es mezclarla muy bien incorporar bien la base que ya tenía la tinta que ya teníamos con los productos nuevos que se le agregaron que quede una buena textura y que se diluya bien la sal en la en la tinta esto si es bien importante no es como el plastisol que haces tus mezclas o lo mezclas y ya ya no más en cuanto ya veas homogénea el color ya está listo no es que si hay que darle un buen de tiempo porque hay que mezclar todo muy bien la sal es lo importante que se mezcle bien ok hay que dar la tinta ya lista vamos a hacer la primera prueba ok otra de las preguntas que miré alguien en los grupos es que cuántas pasadas le deben de dar yo en lo personal le doy solo dos pasadas porque después de ahí ya queda como que muy gruesa la costra que hace la tinta y se siente muy acartonada y cuando lavan la prenda si se nota una diferencia se cae mucha parte de la costra de la tinta y la gente piensa que se está cayendo el estampado entonces si van a entregar sus prendas sin lavar así nada más pues si yo les recomiendo que solo le den dos pasadas o una inclusive aquí le vamos a dar dos y dejamos cubierto y vamos a ver cómo sale y vamos a ver cómo sale y más o menos unos 15 segundos le di y vamos a ver que tal hizo la descarga se ve bien, se ve pareja pues ahí le vamos a dar vamos a darle la primera camiseta una de las ventajas que yo le veo a esta tinta o esta técnica es que no ocupamos una, el presecador no ocupamos el presecador y dos, pues es mucho más rápido uno porque de una sola pasada queda y la otra que pues no tienes que estar después planchando o sea hacer, aparte del presecado hacer otro planchado adicional en lo que le das vuelta al pulpo o sea en lo que das vuelta a una pasada y luego tener que darle otra pasada para que quede bien blanco o sea aquí es una nada más y ya queda listo después de que sale de la plancha ya queda listo y como yo le hago es que en lo que pinto una la otra se está se está curando miren ahí ya quedó y esta ya está lista para entregar entonces el trabajo es mucho más rápido tiene muchas ventajas entre bueno otra y una de las que más me gustan es que no tengo que estar lavando mi marco después de utilizarla con solventes o cosas así sino que es nada más con con pura agua se cae y ya queda listo ya andamos terminando esta es la última esta es la última camiseta y si se fijan es todo lo que nos quedó de tinta yo creo que han de ser unos 30 gramos más o menos que es lo que teníamos al principio antes de preparar los 200 nos tardamos ¿qué será? yo creo que unos 35 o 40 minutos ahí dándole calmado ya están ahí ya todas las playeras están todas listas y como les digo salen de la plancha se doblan y a la bolsa ya están listos para entregar la verdad es muy muy práctico esto es muy rápido y aquí por lo general todo lo que es a una tinta blanca siempre lo saco en descarga y a veces también en diferentes colores salvo que el cliente sea muy específico y diga que lo quiere con plastisol pues ahí quedó mi gente un saludote a todos un fuerte abrazo échale muchas ganas ánimo